A ver, ¿cuántos whatsapps de minitas recibiste? Yo, 22 Yo, solo de Silvia tengo 25 mails, 30 whatsapps y 18 llamados Internet libre, darling Silvia, Silvia es la mamá del dueño del celu ¿Sabes como te dice el usuario? Perro rebelde Porque para poder hablar con alguien, tiene que llamarlo 15 veces Y a vos, a vos a ver como te dicen La re***** Los chips compiten por vos Travea te ofrece los nuevos dual chips